23 estudiantes y aniscos de educación secundaria y 7 personas con discapacidad del Centro de Apoyo Don Orione han realizado hoy un pequeño viaje en el tiempo. Los alumnos han visitado una muestra etnográfica de cesteros, en la que se reúnen una treintena de cestos, 50 fotografías y diversos utensilios y herramientas para su elaboración artesanal. Estos oficios tradicionales que están prácticamente desaparecidos, pues están en una situación lastimosa y pienso que en la gente joven está el intentar dar continuidad a esta actividad milenaria. Los alumnos también han tenido la oportunidad de asistir a una de las actividades prácticas de uno de los dos únicos cesteros que aún quedan en Avalle, la localidad parraguesa con mayor tradición en el arte de la cestería. Son cestos de carretera, antiguamente usaban en la mina para el carbón, y los chavales han podido poner en práctica la sabiduría y los conocimientos transmitidos por uno de los cesteros con mayor tradición de Avalle. Cuesta un poco porque con mucha hay que tener fuerza y yo sinceramente no lo tengo mucha. Sí, es un poco complicado, pero bueno, yo creo que si le coges práctica y eso se puede aprender fácil. Metir uno por delante, otro por detrás, y otro por delante y otro por detrás, porque están guapísimos los trabajos y se relajan muy bien. La muestra artesanal de los cesteros de Avalle podrá contemplarse en la Casa de Cultura de Llanes hasta el día 21 de este mes.